Ustedes saben que hay un abogado desaparecido en la provincia de Mendoza y una búsqueda en danza, pero hasta ahora, ¿qué novedades hay? Hay poca información con respecto a lo que se ve en las cámaras de seguridad la última vez que tomó un colectivo. Con esta información llega ahora el noticiero Marisol Vénegas. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Marisol. Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Cinco días faltan para que se cumplan dos meses de la desaparición de Nataniel Guzmán, abogado, como decían ustedes, de 38 años, que trabajaba en la justicia de familia del departamento Las Heras. Allí están viendo ustedes las imágenes que fueron difundidas respecto a las últimas horas en las que se lo vio a Nataniel. Desde entonces se han realizado rastrillajes y distintos operativos para dar con él sin resultados positivos. Hay una recompensa que está vigente, ofrecida por el Ministerio de Seguridad, de 1.350.000 pesos para quienes aporten datos fidedignos que permitan dar con esta persona. Ha llegado una importante cantidad de datos, de información, que finalmente al intentar corroborarlos la justicia no han tenido ningún resultado positivo. Quien defendió el curso de la investigación fue el propio fiscal de homicidio, Gustavo Pirrelo. ¿Y esto por qué? Porque lo consultamos, dado que la madre de Nataniel suele denunciar que la justicia no está buscando a su hijo. Bueno, como les decía, el fiscal defendió las tareas realizadas. Hemos podido visualizar y hemos pasado a los medios de las últimas imágenes que se lograron captar del mismo antes de tomar el colectivo que tenía dirección a Canota, Villavicencio, que es donde arrojan el teléfono señal los últimos tres días que del 27 al 30 de enero lo dan en ese lugar. Y en base a eso hemos hecho múltiples rastrillajes con canes, drones. Hay unos piletones de irrigación que fueron también revisados por los buzos de bomberos. Por ahora, sin novedades al respecto, seguimos recibiendo declaraciones testimoniales del entorno, información que tiene que ver con bancos para ver si hay movimientos y la realidad que hasta el día de hoy no podemos dar con el paradero del mismo. Lo que está claro es que él estaba en una separación, inclusive estaba en la costa cuando se pelea con la pareja y él decide volver a la provincia. Nos habla del entorno de un cuadro psicológico, que estaba en tratamiento, y bueno, eso también hemos ahondado, los profesionales que lo han asistido, la pareja. Estaba atravesando una situación de crisis de pareja. Los paraderos nosotros buscamos a la persona con vida, más allá de por ahí los indicios que pueden llevarnos a pensar otra cosa. En este caso concreto, Nataniel se fue de su casa con una 9 milímetros en la mochila, de la cual era tenedor autorizado y ninguna otra pertenencia. La billetera quedó en el lugar, solo la tarjeta sube, una mochila y el arma. Hipótesis son varias. Solicitamos al Ministerio de Seguridad una recompensa. Para quien aporte datos sobre el mismo, se ha llegado bastante información, desde que lo vieron en un subte en Buenos Aires, hasta que lo vieron en condición de hippie en Malarue. Todo eso, entre otras novedades que ingresan, son trabajadas y a los efectos de acreditarlas o desacreditarlas. ¿Cómo es el diálogo con la mamá? Porque acusa que no se lo busca a su hijo. Mire, la madre la recibí desde el primero, al último día se la recibe permanentemente. Inclusive tuvimos una reunión en el despacho del procurador con los abogados en la que ella está representada, que es el estudio de Sosarditi. Y el jueves que viene ya tenemos pactada una reunión en el despacho del procurador. Y también está habilitada a proponer todas las medidas de prueba que ella considere que hay que hacer y que no se han hecho. El lugar donde estamos rastrillando es muy amplio. Se han hecho varios rastrillajes, pero queda todavía por hacer. Y bueno, seguimos a la espera, por supuesto, de que se ingresen nuevos datos como para seguir buscándolos. Escuchamos, Marisol. Quien pueda aportar algún dato fidedigno tiene que llamar al 911 y como escuchaba en la justicia va a seguir las pistas que puedan aportar. Se canota el lugar en cuestión donde se han hecho los rastrillajes y que decía el fiscal es muy grande. Queda aún por rastrillar alguna zona pendiente. Lo cierto es que no es que se sigue una búsqueda diaria y continua. A medida que se van teniendo pistas es que la justicia monta los operativos. Como escuchaban, se lo sigue buscando con vida, pero no se descarta ninguna hipótesis, ni siquiera la del suicidio. Le consultábamos al fiscal cómo podía ser que un hombre que trabaja en la justicia, que no dio señales previas, pueda estar en esta situación. Y lo que él decía es que si supiéramos de los cientos de pedidos de búsqueda de paradero que tienen en la justicia, no nos llamaría la atención. Lo que decía el fiscal ocurre, que en la mayoría de los casos las personas aparecen y, bueno, no es esto lo que ha ocurrido en el caso de Nataniel y por eso la trascendencia mediática. Así es que, bueno, se trabaja, la investigación está abierta, porque yo preguntaba si hay un límite. Claro, yo preguntaba si hay un límite de tiempo de búsqueda y decía que no, que mientras vayan apareciendo pistas, la justicia avanza sin resultados hasta ahora. Gracias, Marisol. Hasta luego. Hasta mañana.